Rafael Blanquels Garafulla nació el 25 de junio de 1917 en La Habana, Cuba. Sus padres eran catalanes y durante una gira de estos por Cuba, Rafael Blanquels nació en La Habana. Comenzó como actor de cine en 1940 en México, país donde residió y obtuvo la nacionalidad. Se casó tres veces. Su primera esposa fue la actriz Blanca de Castejón, ya fallecida. Su segundo matrimonio fue con la actriz y productora Silvia Pinal teniendo una hija con ella, la actriz Silvia Blanquels Pinal, conocida como Silvia Pasquel. Su última esposa fue la actriz Dina de Marco, procreando con ella cinco hijos. José Manuel, Rocío Blanquels, actriz y cantante, Mary Paz Blanquels, actriz y esposa del actor y conductor Alfredo Adame. Rafael Blanquels Jr., actor y director, y Ariadne. Sus nietos son Estefanny Salas Blanquels. Viridiana Frade Blanquels fallecida en 1988 a la edad de dos años de edad. Josef Ianet Blanquels Rivero, Pamela Méndez Blanquels y Rodrigo Berlanga Blanquels, Diego, Alejandro y Sebastián Adame Blanquels, Alexandra y Natalia Blanquels y por último Laura Fernanda y Rafael Blanquels González Aragón. Falleció el 27 de octubre de 1990, en México, D.F., a los 73 años de edad.